Número uno en Pogodrama, número uno en Pogodrama Yo creo que me importa el aplauso para el de Nas El del Flow Exquisito ¡Oye! Amigo y me aseguro que yo no te escuché Que lo que tú quieres Que lo que te gusta Y como el que te encanta Mami, me aseguro que yo no te escuché Que lo que tú quieres Que lo que te gusta Y como el que te encanta ¡Bien! ¡Sacude, sacude, mami! ¡Te se ve bombón! Me escucho de repente cargando en el flow Mucho, mucho flow, mucho, mucho flow Toma, 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 duérselo, no, no, no Mami, si quieres, haz yo ya, mami, món Voy a estar en un mes, tres, mami, món Acuídate, mami, que da el micrófono Pégate un poquito más 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!